Hacinamiento por sobrepoblación es el principal problema que enfrenta el sistema penitenciario en Sonora, lo que también es un problema tangible en el Centro de Readaptación Social de San Luis Río Colorado, en donde en los últimos 18 meses se ha registrado un exceso de internos que ha oscilado entre el 13 y el 32 por ciento. De hecho, el incremento en la población penitenciaria en el Cerezo de esta ciudad se empezó a dar de una manera más notable a partir de agosto de 2023, cuando la sobrepoblación se ubicó en el 18 por ciento. Pero hay temas ahí muy preocupantes, hay un hacinamiento, está ahí una sobrepoblación, Sonora es la quinta entidad con la mayor población penitenciaria en centros estatales, y somos el segundo sistema estatal penitenciario con mayor sobrepoblación en el país. La capacidad instalada del Centro de Readaptación Social de San Luis Río Colorado es de 508 internos, de acuerdo a información proporcionada por José Ariel Sánchez, jefe del Departamento de Enlace y Transparencia de la Coordinación del Sistema Estatal Penitenciario. Sin embargo, desde enero de 2023 y hasta junio de 2024, esta capacidad fue rebasada con cifras que oscilaron entre los 68 y 163 internos en exceso dentro de las instalaciones. De acuerdo a cifras obtenidas en el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales de 2023, la infraestructura penitenciaria en el país al cierre del año 2022 estaba conformada por un total de 314 centros, de los cuales 15 son centros penitenciarios federales, 248 centros penitenciarios estatales y 51 centros especializados. En Sonora, según datos al cierre de 2023, se cuenta con 13 centros penitenciarios estatales, uno de carácter federal y seis más de tipo especial. La población penitenciaria en Sonora era de 12.910 presos, de los cuales 10.899 están en los centros estatales y 2011 en el centro federal con sede en Hermosillo. La sobrepoblación es de 2.911 reos, una cantidad muy grave. Y sabemos que hay un problema de la calidad de las instalaciones. Se ha alejado de invertir en la mayoría de las cárceles, tanto a nivel estatal como federal. La verdad que están en condiciones de hacinamiento los presos, en condiciones de muy bajo nivel. El vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública consideró que las condiciones en que operan los Cerezos en Sonora incide directamente en la readaptación de los internos y de considerables índices de reincidencia delictiva. Meganoticias, Manuel Ángulo.